14 de febrero, mirando tu regalo, me está doliendo que digas que yo soy malo, sabiendo lo que viví contigo, estoy enamorado y lo sabe cupido, yo no se si va a volverla a mi, solo se que sin ti no soy feliz, quiero una vida solo contigo, no estoy acostumbrado a ser solo tu amigo, maldita me metiste a esto, aunque se que metiste un vento, que yo te quiero son el invento, pues créeme que no te miento, yo no te miento, mi niña linda, mi mula tuchi, mi caramelo, mi cuchi cuchi, todo está lindo, todo está dolce, todo está guchi, es que contigo todo está guchi, mi cuchi cuchi, mi niña linda, mi mula tuchi, mi caramelo, mi cuchi cuchi, todo está lindo, todo está lindo, todo está dolce, todo está guchi, es que contigo todo está guchi, mi cuchi cuchi. Ahora estoy adentro de tu canal, sabiendo que sin ti ya no puedo estar, creando canciones no voy a parar, ya me digan que soy malo, pa' ti yo siempre voy a estar jay, oye que hasta ese de pedreno, si es mi niña voy a darme el mundo entero, de eso popo, 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 que ahora nos volvemos de primero. Mi niña linda, mi mula tuchi, mi caramelo, mi cuchi cuchi, todo está lindo, todo está dolce, todo está guchi, es que contigo todo está guchi, mi cuchi cuchi. Matita me metiste adentro, aunque sé que metiste un cuento, que yo te quiero eso no es invento, pues créeme que no te miento, yo no te miento. Mira, 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 pa' ti tenés un corazón y así mismo lo dejaste en pausa, eh. Oye, ni va, ni va, ni va, ni va, de que lo que esté como ven y como pa' y si ya brrr, ya brrr, pa' que te pares de la silla, pa' que te pares de la silla, pa' que te pares pa' los días, que con esa calentamos la barrilla, pa' vamos allá. Mi mula tuchi, mi caramelo, mi cuchi cuchi, todo está lindo, todo está dolce, todo está guchi, es que contigo todo está guchi, mi cuchi cuchi. Quiero y lo que se va, repito, 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 repito. Tu sabes que yo te imprimito, que tú tienes mis ojos ahí, tuchi. Mi mula tuchi, mi mula tuchi. Oye, es que el mi bambro, que tú sabes que la crema es la crema. Mi caramelo. Mena y pasa, oye tú sabes que te quema, te quema. Fegar lindo, todo está lino, todo está lino, todo está guchi, es que contigo todo está luschi, mi cuchi cuchi. Vamos pa' allá Dicen los killers High love, bro B&B Ronald The Company Hasta hoy